¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira! ¿Qué haces tú? ¡No peleaba! ¡Mira! Es que luego nos esperemos, sepa grabar más Hay un minuto, ahora No creo que luego ya se acabará ¿Cómo lo quito? Ah, este, pausa Ahora ¡Vale! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡No me lo pudo irme ver de un blado! ¡Ja, ja! ¡Vale! 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 ¡No se quita! ¡No se quita! ¡Uy! ¡Aléjate! ¿Ya va? ¿No se ve? ¡Mira! No se pausa, no se pausa, ah, porque está lo que hago con el palo.